no i Pueblo, ¿cuántos mil mil años de este pueblo? Más de tres mil años. Bueno, aquí está con el alcalde José Valorado, que nos está acompañando hoy, justamente por el equipo que siempre me acompaña. Es una planta que ya está a punto de activarse. Ahorita tienen una situación con respecto a una fuga que ya estamos también en planes de corregir. Una capacidad de 450 mil litros de tanque de abastecimiento para todo el pueblo de Barranca. Atención, una aproximación de la organización con respecto a la planta. El enriqueño de la BANDESC. Yo me acompaño a estar con el alcalde.